Esta segunda vuelta va a ser muy cerrada, todos los equipos no quieren regalar nada, quieren sacar un puntito y así va a ser toda la segunda vuelta, sobre todo nosotros acá en casa, los equipos van a encerrarse y a esperarnos y a tratar de buscar un contragolpe y hemos trabajado durante la semana en eso, en los equipos cerrados, hemos trabajado en eso, con una defensa reforzada del otro equipo y ahí vamos a seguir trabajando sobre eso. ¿Cómo se planteó el juego? ¿Esperabas el juego en el último minuto? Sí, sí, porque teníamos la confianza en los jugadores y teníamos los jugadores para lograrlo, entonces sabíamos que íbamos a sacar los tres puntos y que no se había dado antes porque, bueno, por una al tubo y otras dos opciones que tuvimos ahí, pero teníamos toda la confianza de que en un momento iba a entrar. ¿Listo salir a mantener al liderazgo? Sí, 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 hoy cuando íbamos a empezar el partido hablábamos de eso y que somos un equipo para estar en primer lugar y que feo se siente cuando están en segundo, entonces nuestra meta era esa, ganar el segundo lugar y gracias a que ganamos.